Hola chicos, con esta ilustración, con esta presentación, les quiero compartir cómo va a quedar el proceso de matrícula para el próximo semestre. Esto significa para la selección y pago de las asignaturas que van a cursar en el primer semestre del 2025. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que toda la información correspondiente a este proceso va a quedar alojada en un sitio dentro de la página web y por los medios institucionales será haciendo información y se les irá compartiendo cada uno de los insumos que requieran para poderlo hacer de la mejor manera posible. De todas maneras, tengan la confianza de consultar en admisiones y registro cualquier inquietud que se les presente. Se les recomienda entonces estar primero muy atentos. Los horarios aproximadamente el 21 al 23 de noviembre deben quedar publicados los horarios de clase con la programación exacta de horas, días, profesores y asignaturas que quedarán programadas en cada semestre para el próximo semestre. Los invito a que miren con tiempo, consulten lo que allí va a aparecer y luego entonces ustedes empiecen a armar sus horarios, empiecen a escoger qué materias quieren ver, en qué horarios más o menos las tomarían y hagan su borrador o su propuesta de horario para que la tengan pensada antes de la cita que corresponde a la conexión en el sistema y puedan escoger de una manera ágil en el horario que les corresponda a la cita en el sistema para que fluya mucho mejor el proceso. En esos momentos, más o menos después de haber publicado los horarios, se tendrá el cierre del semestre después de tener las notas de los finales, de los supletorios y allí entonces tendremos ya la claridad de qué asignaturas tendríamos que repetir o que tendríamos que tomar o si cumplimos o no cumplimos los requisitos para validar exactamente con detalle cuáles son las materias que podemos matricular, que cada uno puede escoger. Luego de eso, entonces ya se publicará en este sitio que les informo y esto lo hará Admisiones y Registro, las citas de matrícula, es decir, saldrá el nombre de cada uno, en qué horario le corresponde la conexión para poder escoger sus cursos en los horarios que quieran según las materias que van a matricular. Esas citas se deben respetar en el horario definido y esperamos entonces que tengan claridad de que se les da prioridad siempre a aquellos que se les da prioridad, deportistas, mejores promedios, etc. Una vez entonces tengan clara la cita, es en esa fecha y en esa hora deben ingresar al sistema y hacer la selección de sus horarios. Cuando hagan la selección de las materias, ya le aparecerá a cada uno la opción de generar el recibo de pago, no antes. Eso quiere decir que después de tener clara las materias, que no tengan incompatibilidades, que se cumplan todos los prerequisitos y que realmente las puedan escoger, ya tendrán el número de créditos que corresponde y de allí se generará el recibo de pago que corresponde a la matrícula del próximo semestre. Se habilitará un horario posterior de conexión al sistema por si desean hacer cambios y también para que la universidad valide si quedaron grupos muy desbalanceados o hay que abrir grupos nuevos, entonces de pronto se requieren hacer unos cambios. Habrá un horario nuevo de acceso al sistema en el cual podrán modificar los horarios seleccionados. De todas maneras, en este periodo, desde el momento en el cual ustedes hacen la primera inscripción y si ya con ese horario quedaron satisfechos, no tienen que entrar la segunda vez y pueden hacer el pago de su matrícula con los créditos seleccionados. Todo esto ocurrirá entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre del 2024. Ahora, los estudiantes que reprueban el semestre tienen un paso adicional, entonces los invito a tenerlo en cuenta. En cuanto se genere el cierre del semestre y tengamos los informes de quienes tienen el semestre reprobado, esa evaluación de qué situación está cada uno, si va a semestre de prueba o tiene alguna condición que de pronto lleve a suspensión o a restricción de carga, la hará cada director de programa, se recomendará al comité de escuela la decisión que se le puede aplicar a cada uno de los casos y posteriormente se llevará ya a validación del consejo académico para tomar la decisión que la universidad le va a proponer al estudiante para continuar su proceso académico. Desde el consejo académico se notifica al estudiante su situación específica, por lo cual ya desde este momento van a saber si sí pueden o no matricularse para el próximo semestre. Si no se pueden matricular, no se les generará pago y no tendrán acceso al sistema para escoger horarios. Si sí se pueden matricular, entonces tendrán una asignación también de citas específicas en unos horarios en los cuales igualmente podrán abrir el sistema y registrar las materias y los horarios que van a seleccionar para finalmente, después de que los directores revisen cómo fue la matrícula, inclusive, igual que en el caso anterior, podrían hacer algunas modificaciones en la segunda fecha que se abrirá el sistema de manera masiva para que los estudiantes que requieran cambio de grupo o que tengan situaciones de cierre de grupos puedan ajustar sus horarios. De la misma manera, tienen que hacer el pago de la matrícula una vez seleccionados los horarios y se les genera el recibo de pago y tienen que tener en consideración en qué momento tienen que entrar para que no olviden quedar registrados con matrícula y pago. Quien no haga este proceso, no quedará matriculado para el próximo semestre. Entonces, mucho cuidado con no dejar pasar las horas y las citas en los cuales ustedes tienen asignación para ingresar al sistema, que de ello dependa que continúen como estudiantes regulares el próximo semestre. Finalmente, todo esto ocurrió en diciembre, entre noviembre y diciembre del 2024. Sin embargo, puede haber necesidad de unos últimos ajustes muy cerca del horario, ya perdón, de las fechas de inicio de clases. Entonces, esos últimos ajustes que se darán ya el año entrante se darán de la misma forma que se han hecho hasta ahora. El estudiante que necesite hacer un cambio en su matrícula, bien sea porque va a agregar asignaturas, cosa que implicaría un pago adicional de unos créditos adicionales complementarios a los que ya debió haber pagado en el registro inicial, o si simplemente requiere cambio de horarios o de grupos, entonces hará la solicitud por Moodle. Ya no se abrirá acceso directo al sistema, sino que se tiene que hacer la solicitud a la dirección del programa a través de Moodle, como se ha hecho hasta ahora. Y con esa solicitud, el director del programa va a hacer los ajustes que correspondan, que sea posible y que pueda manejarse en el sistema. Y finalmente, ya se dará inicio a las clases el 20 de enero del 2025, como está planeado. Muy importante tener en cuenta que los cambios que se den en estos ajustes finales pueden incluso estarse haciendo después de iniciar las clases, pero se espera que durante la primera semana de clase ya queden completamente organizados. Esto ocurrirá entonces entre el 15 de enero y el 22 de enero de 2025. Entonces, muchachos, mucha atención. Contamos con ustedes para que este proceso salga muy bien. Y es muy importante que cada uno se responsabilice de realizar su propia matrícula, de manera que quede satisfecho con su horario y a tiempo matriculado para el próximo semestre. Creemos que esta forma de hacer el proceso de matrícula va a ser mucho mejor, más eficiente para todos, y ustedes tendrán definido con mucha anticipación ya la planeación del próximo semestre para que puedan programar también sus actividades complementarias al proceso formativo. Quedamos muy atentos a sus inquietudes. Saben que pueden acercarse a la Vicerrectoría Académica o a Admisiones y Registro. Igualmente, siempre sus directores de programa estarán atentos. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!